A mí que nadie piensa, hay que estar haciendo en mí De dejar a sufrir, tú y ya le equivocas Esta es la vida, hay que estar querida Esta es la vida, esta es la vida Lo que ya está dejó y te A mí que nadie piensa, hay que estar haciendo en mí De dejar a sufrir, tú y ya le equivocas Esta pena, hay que estar querida Para allá por ahí, por la vida Lo que ya está dejó y te La pisa y el corazón Y cuenta bella y llante Sin de reñe muy importante Bebalan en base A se está jamón, a se que se mueva Si un peo pella y guava, si eres no faltamos Si un peo pella y guava, si eres no faltas Si un peo pella y guava, si eres no faltas El año consolado, será con la zora javo Esta una aguanta aiggandaykatu Revelaั, espero que ya y te esta Por ustedes es intrirme Es donde merecen ese humilde cariño Samsung testenta aсть más tranquil utiliser ¡Veina rojeña y te!